Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Hoy empezamos un nuevo vlog. Les recuerdo que son las 5 y 40 de la mañana en Estados Unidos. Y estoy empezando mi jornada de trabajo. Es un poco temprano, pero de todo lo que hay, todo es en avaluar, sacrificio, verga de sueño y todo lo que ustedes puedan imaginar. Dándole la bienvenida este día, con una alabanza, dándole gracias a Dios porque abrimos los ojos, porque estamos vivos y porque no nos falta nada. Que lo único que nos falta es dinero y hay que trabajarlo para conseguirlo. Así que vamos a esto, lo vemos ahorita, en un ratito, perdón, que ahora yo voy a buscar mi primer cliente con la bendición de papá Dios, que sea el primero de muchos en este día. Hoy es Friday, viernes 9 de febrero, y es mi segundo vlog del día de hoy. Esperemos que me vaya súper bien. Buenos días, ¿cómo están mis compañeros de viajes en esta nueva experiencia, en esta nueva etapa? Este, nada, estoy cogiendo, como dicen, un break, un tiempo libre, desde que empecé a trabajar esta mañana. Son las 9 y 43 de la mañana. Ya desayuné. He estado por aquí revisando mis correos, viendo viajes programados, tomándome mi chín de café, que un día de esto les voy a enseñar cómo estoy preparando mi café, ahora. Quiero implementar lo del colágeno. Y una influencer puso un video de cómo ya se tomaba su colágeno junto con el café. Entonces yo dije, mira, la voy a probar si me gusta el sabor. Si me gusta, es una buena idea porque así yo puedo usar el colágeno y me tomo un mica. Entonces, por ende, esperemos que esto dé el resultado. Yo no suelo tomar mucha azúcar, pero a veces cuando estoy estresada, me gusta como ponerle una cucharadita finita de café o dos en el café. Y sobre todo, ahora estoy usando la monk fruit. No sé si te han escuchado ese tipo de azúcar. Ya más adelante se lo voy a mostrar. Pero esta azúcar es como un edulcorante o como el azúcar de caña que es más natural y no es tan abrasiva, que se dice, o tan fuerte como la azúcar normal que usamos. Yo de por sí normalmente no uso la azúcar normal. Me gusta usar la azúcar de caña, pero es menos procesada según la coach que yo tenía en ese momento que me enseñó a tomar esa azúcar. Y por ende, lo estamos probando. Otra cosa que le quería mostrar es, miren cómo se ve el protector solar que yo compré con color. Me gustó porque primero di en el clavo, me lo puedo poner en mi piel, como lo puedo aplicar. Segundo, este, tiene, el sunscreen es de 30, tiene vitamina A, vitamina C y vitamina E, que es perfecto para la piel, especialmente en la piel. Así que, hoy es mi primer día aplicándolo. Vamos a ver qué tal durante el proceso. Yo soy, yo usualmente, no soy de mucho maquillaje, yo usualmente me puedo pintar la ceja, me puedo poner el rímel, ponerme un poquito de base si voy a salir para algo muy necesario. Pero si no voy a salir para algo muy necesario, ya sea una discoteca, un cumpleaños o un evento, usualmente yo lo que hago es que me pongo polvo, rímel, me pinto la ceja y un brillo de labio. Entonces, como que no me gusta maquillarme mucho menos que sea una ocasión especial. Este, ustedes saben que hablando de maquillaje, ahora me acuerdo, mi hermana, perdón, me pidió un glow oil, un lip glow oil, un brillo de labio en aceite que ella quería que estaba muy famosa en chicha. Cuando yo fui a regalárselo, claro, la marca cuesta, pero la misma persona que me lo estaba vendiendo me dice, mira, porque yo soy curiosa, yo le digo, ¿qué es lo que hace ese brillo de labio que cuesta tanto? Entonces, ella me dice, mira, eso es más fama para TikTok, eso es más lo TikTok. Y yo, ¿qué? Eso sí, porque tú vas a un CVS, tú vas a un Amazon y tú vas a encontrar el mismo por el precio más bajo. Pues, no le voy a hacer el cuento más largo y miren, no sé qué marca es, ay, pero miren, yo compré, dice aquí, lip, no sé si lo pueden ver, lip glow oil, no sé qué marca es, yo sé que yo lo pedí por Amazon, me gusta porque me cubre en el tiempo de frío los labios, pero a mí me gustó este en Amazon, siete dólares, y yo pedí el mismo color que mi hermana pidió y el supuesto lip glow oil. me gusta porque, me gusta este específicamente porque siento que tiene un mentolado, es muy, muy deep, muy, muy, muy monsterized, por decirlo así, y tiene un colorcito de por sí, yo creo que con el sunscreen con color y con este brillo de labio, yo no necesito más nada para el día a día, sí, necesito una monsterizer para usarla en la noche, me gusta usarla en la noche, que la voy a comprar, pero, por eso es que en los últimos meses, yo no voy a ser honesta, yo soy compradora compulsiva en cuanto a ropa, zapatos y cosas así, con mis hijas y conmigo también, pero, ya yo he estado en un tiempo donde yo no quiero gastar por gastar, yo quiero gastar en lo que yo necesito, en lo que si yo voy a salir, necesito algo, sí, yo lo necesito, pero no quiero gastar por gastar, mi meta es como más, eh, guardar dinero, quiero guardar dinero, quiero invertir, quiero guardar dinero, quiero invertir, quiero guardar dinero, ese, ese es mi enfoque, mi meta, ahora, en el 2024, cosa que los otros días, unos días atrás, me puse a pensar y dije, oh wow, si yo, no hubiera tenido mi mentalidad de joven, o sea, de persona joven, yo hubiera tenido mucho dinero guardado y quizá hubiera tenido inversiones, pero, boté, mucho dinero, mucho dinero, pero nada, seguimos vivos, estamos joven todavía, pues yo me considero joven, para tener tres niñas, un esposo, yo me considero joven, todavía, que a veces, como que no quiero seguir trabajando, porque soy cansada, pero, sí, nada, así que nada, seguimos, en carretera, seguimos, en el camino, ya más, adelante, le vamos, a contar, qué ha pasado, durante estos días, así que nos vemos, en un ratito, pues le cuento, mis amores, que por aquí, ando lavando mi vehículo, porque todo no es, paseito, risita, musiquita, no, para usted, ofrecer un buen servicio, tiene que también, ofrecer limpieza, que su carro, huela precioso, oloroso, que los clientes, digan, oh wow, que carro que está limpio, que carro que está, cuidado, parece nuevo, para que lleguen, las propinas, entonces, también toca, lavar el carro, y por ende, aquí en Estados Unidos, usualmente, tú tienes que pasar, vacuum, tienes que pasar, paño, para poder economizar, así que, vamos a ir. vamos a ir. Usualmente paso vacuum y lavo las alfombras primero y después lo paso por la maquina y los seco, vamos a ver que sigue, seguimos pasando vacuum, ok? No, 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 no. Seguimos, seguimos dando vacuum, ya cuando termine que vayamos para la maquina a lavar el vehiculo les iba a comentar, si Noo. Bueno, mis amores, ya terminé de dar vacío, ya le pasé un pañito por dentro rapidito. Ahora vamos a pasar el carro por la máquina. Entonces, si podrán ver, ustedes ven, no están haciendo la fila. Ahí, ahí allá. Ustedes ven ese carro, hay otro detrás. Y luego voy yo. En el pay, entramos, le pasamos la máquina al carro. Usualmente, muchos saben qué tipo de máquina es. Y luego procedemos a secar. Ya les voy a contar, usualmente, cómo lo pago, si tengo membresía o no, y si vale la pena tener membresía. Nos vemos en un segundito. Seguimos en el car wash. Les voy a ir contando mientras estoy dentro del car wash. Ustedes pueden ver que se está lavando. Como soy Uber driver, me conviene más tener una suscripción con una de las compañías del car wash que les ofrece. Porque yo pago, por ejemplo, ahora mismo yo estoy pagando 29.99 dólares al mes. Y yo puedo venir todas las veces que yo quiera a cualquier car wash en los Estados Unidos, que sea de ellos. Y yo voy a obtener mi lavado sin pagar. No importa que yo lave mi vehículo 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 3 veces al día. No importa, es ilimitado. Por ende, como soy Uber driver, me ofrezco servicios, una de las cualidades para obtener buenas propinas, buenas calificaciones. Y si tú eres de un vehículo confort o de lujo, claro que tú tienes que ofrecer un excelente servicio para que te den buena propina. Por ende, es una de las cualidades de mantener tu vehículo limpio. Porque el cliente da la propina por los ojos. Así que ahora, ya yo salí de la máquina, vamos a proceder a secar el vehículo. Porque vuelvo y les repito, Dios me hizo bonita e inteligente, pero le faltó la riqueza. Así que vamos al mambo a secar el vehículo para seguir trabajando. Gracias. 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 Pues le cuento que ya terminé de lavar el carro. Ahora, vamos otra vez a el joseo. ¿Cómo? ¿Qué es joseo? En mi país, República Dominicana, le dicen joseo a salir a trabajar, a buscar el dinero, a hacer las cosas bien hechas para buscar su dinero. No lo mal hecho. Así que, nada, el carro está limpio. Vamos a esto para que los clientes no dejen buena oportunidad. Hola, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues les cuento que ya voy de camino a mi hogar. El sol todavía está afuera. Vamos a descansar un ratito. Vamos a ver que como. No sé si le he contado, pero usualmente yo cuando salgo a trabajar, si nada más voy a trabajar ocho horas. Yo usualmente casi no, o sea, no preparo noche, no preparo comida para la segunda comida del tipo. Sino que traigo un desayuno, traigo que picar, traigo agua y café. Y con eso pasó el tiempo. Por ejemplo, hoy es tarde, claro. Pero, por ejemplo, esta mañana yo me tomé mi café. O la mitad de mi café. No, no, mi café. Yo me tomé mi café y luego traje aquí, esto es de mi hija, de la bebé. Traje aquí un bagel con cream cheese y de paso, traje también un poquito de morisognando. O sea, morisognando para el que no sabe es jugo de naranja con azúcar, hielo y leche carnilla. Y mi vaina es simón, morisognando. Entonces traje un poquito de morisognando, más el bagel, eso es por lo que ensayuné. Ustedes saben que el bagel es una roca redonda. Y eso llena bastante, porque tiene mucha harina. Entonces, yo me sostengo mucho con eso. Como me termino de tomar el café que me queda, me tomé el jugo. Yo también traigo, por ejemplo, aquí todavía me queda una manzana. Pero, yo siempre traigo frutas. Yo también traje una tangerine o una mandarina o una naranja de la chiquita. Y me la comí a hora de caminar para acá. O sea que me da tiempo llegar a mi casa. Siempre traigo también un dulce. Tengo como un pedacito pequeño ahí. No me lo he comido, pero para la ansiedad. Me siento llena todavía. Pero es para la ansiedad. Y tú dirás, wow, pero por qué tanta cosa. Y eso, pues le repito. No traje el lunch porque tenía pensado. No terminé de trabajar tan tarde. Por eso no traje comida, pero sí. Pero si traigo, o si voy a hacer, si yo sé que voy a trabajar muchas horas. Pues entonces yo también traigo mi comida. Entonces, este, que por qué muchas cosas. Usualmente, este tipo de trabajo yo siento que da mucha ansiedad. Me da mucho deseo de comer. Y tú sabes que tú, el estudo de estar sentada muchas horas. Porque la varilla te va a hacer así. Como les crece a los hombres. La varilla le va a hacer así. Esa es. Hay que cuidarse. Por ende, yo tengo que algo. Este año estoy tratando lo más que pueda de traer cosas saludables para el trabajo. Te digo, lo más que pueda y cosas saludables porque usualmente a mí me gusta mucho el chocolate. De dulce. Me gustan todos los dulces. Como sea, café, jugo, pan, chocolate, galletitas. Como sea. Entonces eso no es bueno. Entonces, por ende, trato de. De que si tengo ansiedad. Comer algo saludable. Así que nada Vamos por aquí Déjame enseñarles Miren como va el tránsito Usualmente por eso no me gusta Venir A esta hora Me gusta venir temprano O me gusta venir de noche Para evitar un poco el tráfico Yo tengo casi una hora en tráfico Y ya ustedes saben Miren allá Ustedes ven allá Esto es el área del downtown Aquí en Providence Que un día Iré Por esos lados Y así mostrarles un poco Del downtown de Providence En Rhode Island En State Pero si No me gusta coger tanto tráfico Pero esta hora el tráfico es sumamente pesado Por eso actualmente O vengo antes de las tres O me gusta venir después de las seis Y así evitar un poco Y más que hoy Es relax Es el cuerpo sano Así que nada Seguiremos En el día de hoy Cuando llegue a la casa Entonces terminamos con el día Hola como están De nuevo por aquí Otra vez Pues nada Yo llegué a mi casa hace ratito Le pedí a mi hija Le pedí a mi hija Hablé con mi esposo Me puse el día con él Me puse el día con él Hablé con mi hija también Comimos pizza Ahora estoy Chequeando mi tienda Porque como ya saben Sky Fashion Kids Siempre está trabajando Tengo órdenes para llevar mañana Recuerden que En Boston, Massachusetts Y en Providence, Rhode Island Nosotros hacemos de libre Puerta a puerta Sin ningún costo Ahora Si usted vive fuera de Estados ciudades En todo Estados Unidos Usted puede recibir su mercancía Vía el correo Así que Esto es todo por hoy Nos vemos mañana Con Dios mediante Si nos lo permiten Bye